Hola, hola a todos, estamos con la S5M2K JXD y voy a jugar, voy a ejecutar el juego, un juego de Playstation, ¿vale? Que me hace ilusión, que era el Pro, Pro Legend of the Gobos, ¿vale? Que empieza la intelectiva, que gozada, ¿qué es esto? Lo estoy grabando con el programa para grabar de la máquina, ¿vale? Bueno, me lo bajé de la Play Store, me parece. Ya no me acuerdo si venía o me lo bajé de la Play Store, pero se puede grabar con la misma consola. A ver si empieza, tarda un poquito en abrirse, ¿vale? A ver, oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Este juego siempre le quise jugar y no... Pues no, no hubo dinero para comprar el juego en su tiempo y ahora pues emulándolo, lo tenemos aquí. Oh, hay un bebé. Hay un bebé y unas cosas raras. Oh, es Kroc, oh. Oh, hola, Kroc. Sus primeros pasitos... Oh, pobrecito. Enseñan a correr. Esta con su... No, tiene un dientecito, ¿no? El otro no le veo. ¿Quién ha quedado algo complicado por la cámara o algo así? A ver, ya se ha hecho grandea. Se ha quedado flipando el otro. A ver, la intro, lo que dura también, no sé. Yo me estoy divirtiendo viéndola. Oh, el mostrenco. No son los malos, ¿no? Toma, hostia. ¿Dónde va? No, va por sus amiguitos. Le ha prendido el culete. Se los llevan. Defiéndelos, Kroc. Defiéndelos. Oh, Kroc mochilero. A ver. Oh, se ha llevado al rey. Qué cosica de juego, de verdad. A ver. Tete-te-te-tere. Bet-tune. Y... Crawl, Legend of the Gooboo. Star Game. Answer the Adventure begin. Tu se le. Pon la X y resulta en la X. Claro, que está como... En Japón, pero en inglés. Y la B es el círculo. En vez de la X. Star Level. Star Level. Ahí va con su mochilita. Habrá que salvarle, pero... Tengo que acostumbrarme a... A cambiar la cámara despacito. Va a tener mucha paciencia. Vale, no sé si el pozo... No, el pozo estaba en el árbol. No sé si el pozo estaba en el árbol. Vale, ya... Uf, que fijaos. No sé si el pozo estaba en el árbol. Vale, es la cámara... Vale, es la cámara... Vale, a lo menos. Vale... Si dejo de saltar 20 veces, a lo mejor hago algo. Puedo ir para atrás, cámara al revés, vale ya, está complicado, otra vez ha salido, con traba, a ver si es mejor así, a ver para atrás, para adelante, a lo mejor saltamos de frente, venga ahora, oh que lo rompes, tienes que poder, mierda, me caí de travesa al pozo, ay, bueno, pero ahí hay uno de todas maneras, le tengo que salvar, vale, ahora hay que recular, hay que recular, no tanto no, y darle para adelante al croc croc croc, vale, ahora tenemos de frente, se va a romper y me va a caer al suelo, vale, pero ya tenemos conseguido ese, ah, es verdad, se daba la vuelta así, vaya, vaya tela conmigo, y sigo dándole la vuelta, a ver, como ya tenemos el de la cueva, se queda el negro la pared aún, a ver, a ver si me pongo ahora, vale, es que tela, vamos los de aquí, a ver si consigo hacer algo, es muy difícil, eh, hombre, si me lo ponen de frente, vale, ah, pero ahora hago así, 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 vale, la cámara, ahí, ahí se ve genial, se va a romper, ok, sube, no cojo nada, chaval, de diamante, vale, eh, damos la vuelta, a ver si ahora tiene el control cambiado, ah, mira, joder, no, 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 no Quita, 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 quita ¿Y si de algo? Level completado Continuo He salvado a 3 solo Claro, no sé cuánto sabrá Eh, a ver Ah, estaba en nivel 2 Estaba en el nivel 1, ¿no? Este es el que he hecho el primero Ah, sí, begin, vale Underground, overground Vale Pues está leve No sé, tendré que tener un mínimo Para conseguir Las cositas A ver, saltamos Vale Me da vuelta Ah, sí se ven Pero que saltes encima Vale Vale, tengo que ir ahí Vámonos para abajo Bueno Complicada la cosa No le puedo dar ¿Así? No Tiene que estar saltando Uy, opi Había uno Ah, este necesita llave Pues no tengo la llave Me toco ¿Cómo subo ahí arriba? Ahora Ah, si llega Vale Pensaba que no llegaba Tranquila amigo Te salvaré Pasito pa' atrás Otro pasito pa' acá Vale 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 Sí, Gili Porque la llave Está arriba Hola Que quiero mirar Para otro lado Ya sale el enemigo Que sale Para acá Y así Vale Llego ¿Cómo rompo la llave? ¿Cómo consigo la llave? ¿Cómo consigo la llave? Ahí hay un globo Que tendrá Pues no sé Habrá que ir por el otro lado Venga Oye Que estamos saltando Vale Es difícil hasta coger Pasito pa'lante Pasito pa'lante Pasito del cangrejo ¡Vámonos! Ahí Toco el gong Cuando ya me lo haya pasado Venga Te voy a sacar Me ha quedado una vida Uy Que me dio fondo No, está claro Que el diamante No lo pienso coger No Y mi amiguito Ya no está Siempre es el tanto de tiempo ¿Cuánto? ¿Qué es lo que voy a desatar? Cuatro Bueno, pues no sé Voy a dar al gong Al gong Antes de abrir la puerta Le veo el completado Pero no, no No sé No sé cómo irá Pero cuesta Uno de tres Suting Lava, lava, lava Lava, lava Lava, lava Mira la ovejita Vamos volando No jorobes Vale Aquí había cajas Detrás Es que luego cambian los controles Como ahí Como en el Resident Pongo mi espalda Giro Pero la cámara No me la ha cambiado Vale Vale, ahora sí Vamos Y ahí que hay Que Ahí seguro hay algo Hay diamantes Y la roca Creo que no la puedo romper Sube, creo A ver A ver Oh no Tengo que conseguir otra vez De chorra El El biche joder No sé si será aleatorio O sea siempre O sea Creo que ahora está aquí Nooo Bueno, he conseguido un corazón Lo vi mal Uno menos Que he rescatado Volvemos del pozo De otra tumba Vamos A ver Si que vaya para allá Pero Ay La caja Puede subir Si hay uno ahí arriba Va Me caigo Me caigo Me pongo nerviosa Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo Me voy a pa'lante Ahí está la llave Del otro Ah Espera Que la voy a poder empujar Me parece ¿No? Que pava Mira la vuelta Tira la cámara No Cuando hay una pared No Me caigo Me caigo Me caigo La ratita A ver Ahora sí La hago No Tampoco Me voy a dar Me voy a dar Me voy a dar Me voy a dar Senta Tengo problemas Serios De cámara Oigo Pues me he caído A ver si voy a romper la caja Vamos por allá Vamos amiguito Tenemos un amiguito más Vale Vale Ahora estamos aquí No me tengo que caer Ah Espera Si tengo una llave Espera Si si Tengo una llave Vale Me dices Como uso la llave Chiquitín Si amigo Pero como uso la llave Con la A Con la X Con el culo Con el chile Con 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 la llave Esta no es tuya Ve Esta no es tuya Veo que Esta no es tuya Me está volviendo loca Ah vale Ahí está la piedra Y necesitamos Diamantes Y diamantes ¿No? Me faltan Verdes Amarillos Y rosas Supongo Vale Ahí ya está Mejor Ahí no hay Una llave De plaza Detrás Pero ¿Dónde estaba la otra jaula? En el otro lado ¿No? No No se va Vamos a dar algo Continúo Voy a jugar Voy a jugar este Y ya Lo voy a dejar aquí Porque Tendré que cortar A veces que me caigo Bueno Contra el gordote Pues no me digas No tengo ni Opinete de idea Otro enemigo Mira Corre como Naruto No Y me caigo Al vacío Voy de vuelta Contra la pared ¿Ahí que hay? Una cueva Tira por el otro lado Macho Tenemos que ponernos Restos Restos Y no pienso Coger Ni una sola caja Y seguro que hay un bicho Ni un corazón Que se rompe Uy Iba demasiado De pinza Ah pues con la cruceta También se podía Y No pero es igual Me hago un lío Otra vuelta Pero anda Verás Cómo nos vamos a caer Verás que tú y yo Nos llevamos mal Pero Ahora anda Para atrás Me voy a tragar la bola Muy bien Bueno pero no salimos de frente Salimos Retos ¿Qué pasa ¿Qué pasa la bola? ¿Qué pasa el Bicho? ¿Qué pasa? Verás Al final me da ¿Qué hay ahí? No hay nada Uh que ya viene el malo Me voy Me piro Me voy Me piro Está abandono ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Vale Si continúo ya Pero nos vamos a ir ya Porque Me está costando bastante Me hace ilusión Pero me cuesta un montón Con la cámara y tal Pero bueno La verdad es que es entrañable El juego es entrañable Habrá que conseguirlo Para conseguir los cristalitos Y tal Y nada pues Espero que os haya gustado El regreso a la infancia Y Nada Nos vemos en el siguiente vídeo De lo que sea Recordad darle a like Si os gusta el juego Por lo menos ¿No? No sé Un like siempre ayuda Y Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!